Que día más aburrido Wow, wow, ¿a dónde estoy? Oye manzana, volviste ¿Qué? Oye manzana, ¿a dónde te habías metido? ¿Me estás hablando a mí? Oye manzana, no soy una manzana Oye manzana, ¿qué? No soy una manzana Sí, eres una manzana, eres rojo No, 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 yo soy un tomate ¿Tomate? ¿De verdad eres una manzana? No, 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 soy una fruta como una manzana Pero no soy una manzana No lo eres, tú eres una verdura Sí, eso es lo que piensan muchos Pero en realidad Oye manzana, ¿puedes escupir semillas? ¿Qué? ¿Cómo esto? ¿Qué te pasa? Soy una naranja Nunca le hagas a su tomate, se pueden romper muy fácilmente ¿Eres un tomate? Tomate ¿Tomas mucho té? Tomate Tomate, es muy fácil aprender Eres una verdura Fruta, soy una fruta No, no puede ser fruta y verdura a la vez Sí, ya lo sé, pero soy fruta, fruta Los tomates somos frutas No, eres verdura como las calabazas Las calabazas también son frutas, tonto Sí, y los alfantes son microondas Odio las naranjas Eres una manzana Tomate Manzana, tomate Manzana, tomate Licuadora ¿Verdad? No, no, amigo No, no, amigo, aprietes el botón ¿Para qué ese botón? Tomate, estás bien Eres una fruta muy jugosa La verdad Puede ser una fruta de gelasina Oye, tomate Oye, tomate Es bueno Eso te pasa cuando te salsas mucho ¿Entendiste? Salsa Ketchup ¿Por qué no te has creído?